Bueno, pues estoy de regreso con esta oportunidad que más que Omar, pues me la ha conseguido su esposa y su hijo, que hoy están en el programa. Y como estamos en tiempo de Navidad, pues qué bonito conversar con la familia. Bienvenida. Bienvenido, caballero. Bueno, aquí te voy a pasar una cosa. Buenas noches y gracias. Mira, Marlene, indiríte ahí. Coño, coño, qué fuerte está eso. Oye, además se conocían ya. Marlene habla mucho, pero mucho en la calle, aquí va a hablar poco, pero bueno. Pero aquí va, esto es una conversación. Y así que, bueno, no sé. Lo bueno, voy a decirte algo. ¿Puedo hacer yo la entrevista o tú? Sí, sí. No, no, la... ¿Me regalaste esto? Te voy a decir algo que sí es importante, porque ya lo saben. La frescura con que se hace esto, hasta para mí es impresionante, ¿no? Porque aquí no hay preguntas previas, aquí no hay nada. Esto es tal cual. Porque yo creo que es una conversación. Yo creo que es una conversación que debe empezar por tu hijo, que es un móvil muy importante, de una decisión que ustedes como padres tomaron. Y yo creo que eso tiene que tener mucha validez y mucha importancia para ti. Porque yo creo que se impone un amor de madre y padre muy bonito al decir, a ver, un hombre con una carrera como la de tu padre, con un prestigio y además con un público y una madre como la tuya, y surcar y caminar a la acera del frente, porque la razón más importante estaba ahí, a mí me da un feeling muy chévere. Cuando yo pude conversar con ustedes, dije, coño, estas son las cosas bonitas que se logran en la vida. Tú eres un hombre afortunado. Yo no sé si tú lo experimentas, pero tú eres un hombre afortunado, ¿no? Todos los días. Tener aquí a mis padres ha sido lo más grande. Es decir, después de estar cuatro años solo aquí. Estaba solo. Sí, solo aquí. Hay que decir que tú, bueno, hay que contar de tu carrera, estomatología, ok, de mucho esfuerzo, pero solo aquí, con mucho esfuerzo también. Sí, tuve el apoyo de mi familia, que adquiero mucho, que estuve un año compartiendo con ellos en Chicago. Son mis segundos padres aquí en Estados Unidos. Y B y Wilfred, que me dieron un apoyo gigantesco en un año, pero siempre la ausencia de tus padres, de los que te vieron nacer, te dieron la educación, te enseñaron. Todo eso te falta. Ese apoyo que en este país te falta. Ya ellos habían venido, habían estado aquí, pero de ida y vuelta. Exacto. Cuando estuvieron, y para mí el móvil de esta entrevista era tuyo para hablarlo con ellos. ¿Nunca les pediste que se quedaran en ese momento? ¿O nunca hablaron de la posibilidad de, coño, no se vayan, quédense conmigo? Desde el primer momento que llegué a este país, yo siempre he sido reverto, yo he sido lobeja negra de la familia. Y yo quería venir a este país, por muchos motivos. Y entre ellos, cambiar mi vida y cambiar la vida de mi familia. Y siempre quise que estuvieran aquí. Y sabía que mi papá, el motor de la familia, el actor, el que tiene la fama, él pensaba que lo iba a perder, que eso. Aquí se da cuenta de que tiene un público que lo ama, que lo quiere. Y que es grande, y que mi mamá ha cambiado. En tres meses yo me siento orgulloso del cambio que ha dado mi mamá. Yo no pensé que hiciera lo que hoy está haciendo. Marlene, para ti enfrentar esto tan nuevo, después de una estabilidad de tantos años, cuéntame cómo ha sido. Bueno, como dice Omar, hablar en la televisión para mí es muy complicado. Aquí estamos en casa, fíjate eso, estamos conversando. Pero creo que lo mejor que me ha pasado es que tengo dos hombres, o tres, porque también tengo a mi papá a cargo de mi tutela, y tres hombres buenos, y tres hombres grandes, y tres hombres cubanos. ¿Cuántas mujeres quisieran tener tres hombres? Yo lo tengo, ese regalo de Dios. Tres hombres buenos, tres hombres bellos, y tres hombres buenos. Marlene, la decisión de, bueno, vivir con un hombre famoso en Cuba, o un tipo muy conocido, la decisión esa tiene que haber sido muy en encerrona de ustedes dos, vamos a hacer esto, y hay muchas cosas que se ponen en riesgo. Cuéntame de eso lo que se pueda saber. Es muy complicado, porque nos quieren mucho en Cuba, y nosotros queremos mucho a la gente de Cuba, nos extrañan mucho, parece ser que somos buenas personas, pero acá también nos encontramos un público que nos acogió, que nos quiere mucho, a ti te agradezco mucho por haber apoyado tanto a Omar, y mi hijo no es la oveja negra, Omarito es un amor. Claro, y un luchador y un emprendedor, es una maravilla. Y creo que ese es el mejor regalo que tenemos para el fin de año, haber llegado acá. Omar, cuando te aplatanas en esta historia, es decir, cuando tú ahora mismo llegas a la casa, ya y se va el actor, y se va el tipo que se pone la pijama, y sabe que tienes el chama durmiendo aquí, y está junto a tu mujer, ahí se desarma todo, ahí se van las luces, ahí no hay nada. Es decir, acabo de poner un ejemplo clave. Primero, bueno, hoy estoy en el día que estoy sentado aquí y no estoy actuando. Me es incómodo, porque a veces a mí me es más cómodo estar detrás de una máscara, ¿no? Y para decirme ministro, para decirme todas las cosas de esa, compota, ¿entiendes? Pero, Omar, te agradezco, hay una realidad, estoy muy feliz, muy contento de estar cerca de él. Pero eso que tú dices es algo que nosotros comentábamos cuando llegamos. Ya hasta incluso discusiones entre familias, que tú sabes que hasta se agradecen. Yo creo que Omarita se metió mucho tiempo también solo. Hasta discutir agradece. Discusiones no antagónicas, por supuesto, ¿no? Pero son de la familia que se disfruta. Todavía recuerdo hace tres meses cuando andaba por aquí que me dijiste, llegué y nos sentamos en el camerino y me dijiste, si quieres venir para acá, vienes para acá. Eras invitado y vienes parte de esta familia, este camerino es tuyo. Y sabes qué, hoy te lo digo, porque en ese momento me dijiste, vienes los días que quieras de invitado, actúas cuando quieras, dices lo que quieras. Y haces lo que quieras. Impresionante fue que la otra vez, al mes que me hiciste una entrevista a mí, aquí no se prepara nada. Nada en absoluto. Aquí todo va saliendo incluso. Te paras a actuar aquí y tú no sabes lo que el actor va a hacer. Ni lo que ustedes hacen, ni lo que ustedes traen. Y eso es un cambio muy fuerte para mí que llevo tantos años. Bueno, mucho tiempo haciendo cosas en televisión en Cuba en que todo se prepara antes de... Y aquí esto es otro tiempo. Agradecido no a ti, agradecido a todo el piquete de actores. Porque aunque los conocía como Andy, que era el que más pegado tenía, a Nelson Gooding, tener un call de punto y coma, pero tener a Rony que parece que va a ser el último padre de aquí del piquete, porque ya yo espero que más nadie para, pero que fue muy bueno, que Rony es la alegría de aquí. Y por supuesto a Gustavo del Río, que a veces uno no lo ve. He tenido oportunidad de actuar en varios países, no sé, Colombia, Venezuela, España, pero tener a un actor como Gustavo del Río, tan versátil, en un piquete de cubano, verdad que es un rey, uno se estimula a verlo. Y evidentemente, a ver, no quiero que no se me escapa nadie, excepto a uno que cuando Alexi me invita a ser oficialmente gay, él me lo había visto y después yo lo vi en la tercera puesta, es decir, oficialmente gay 3, Piyin. Claro. Piyin yo lo veía actuar en Cuba, incluso en tu programa, y yo decía, ¿qué clase de actor? Y un día le dije, ojalá y un día podamos actuar. Mira. Y me diste la dicha de poder estar al lado del Piyin, al cual, por supuesto, todo el colectivo hoy le va a mandar. Claro, hoy ha salido muy bien, para todos los que están preocupados, está muy bien el Piyo. ¡Eso! No, está muy bien. Pronto estamos dando información. Voy a agregar algo importante, el piquete de músicos. Sí. Esa empatía que hemos tenido, en el caso de Indirita y Lazarito de Frente, por supuesto, de toda esa banda joven, ha sido importante. Colorado está esperando que lo misiones. Él no te había olvidado, Colorado. Él no te había olvidado. Matador. Matador, bueno. Y todos los demás, por supuesto. Qué bueno, qué bueno. Ahora, igual te encuentras a Libán, o te encuentras a Elizabeth, a Sil, a todos. A todos. Y cada vez que yo levanto el teléfono, para llamarlo a ustedes a cualquier hora, tú mismo, una mañana, por una duda, ustedes me atienden sin problema y me apoyan. Oye, a mí me encantó, cuando yo conocí a tu esposa, aparte que una persona encantadora, pero ella me dijo algo que yo en ese momento no le dije ni pues claro ni nada. Ella no me preguntó ni cómo iba a hacer tu trabajo aquí. Ella no me dijo, bueno, ¿y qué es lo que va a hacer Omar? Yo creo que estábamos en una cena y todavía iba a fumar. Y ella dijo, cuídenlo. Y yo dije, bueno, por supuesto. Si es lo que tenemos que hacer, es lo que hay que hacer. Cuídenlo de que no se moje, digo yo. Porque esto es una persona que es un gustazo y que es un honor tener junto a uno, con el que uno aprende todos los días, con el que uno disfruta. Pero me quedó cosa cuando usted dijo, cuídenlo. Y yo dije, yo no dije nada, pero dije, es lo menos que podemos hacer. Y yo creo que desde ese día está muy bien cuidado. A lo mejor usted no lo sabe, pero él es uno de los candidatos al pan con tomate del Iván. Él ha ido entrando en eso. Ya él solo compra pizza y la comparte con sus compañeros. Pero es parte de esta familia desde el primer día. Yo creo que se empató muy bien. Muy bien, muy bien. Es piquete, te digo, yo he sido por el mismo, por la misma historia mía, de estar en, incursionar en género lo diferente, estar en proyectos diferentes. Ya a esta edad también, hasta cierto punto, soy adaptable al cambio. Era complejo porque este trabajo que tú haces es complicado. Nadie se imagina cuando meten comerciales como tú te pones aquí a más de nuevo el otro segmento. Y prácticamente se improvisa mucho y tienes que estar creando mucho. Eso es una terapia que yo tengo para también alejarme un poco del tema Cuba, que tú sabes que siempre es un hilo umbligal. Pero lo que estoy estudiando y preparando para crear me ocupa mucho tiempo. Porque aquí es desde temprano y desde muy temprano. Y a fines de semana, que a veces uno quiere desconectar, tampoco tienes que seguir creando para avanzar en la semana. Así es. Y entonces yo te agradezco inmensamente. Inmensamente.